Llegó en negrito, chula, y ahora aguanta Déjame soñar que hoy ríes, ríes para no llorar Deja que yo haga por tu cuerpo un viaje, quiero andar Saber que hay en tus labios, quiero yo poder besar Bajar un poco más deseo yo, quiero encontrar de ti Tu forma de pensar, todo y mucho más de ti quiero Quiero escuchar de ti, deseo en realidad Tener todo tu cuerpo, darte amor, amor que yo te quiero Me mata la ansiedad de no poder tenerte, me tortura más y más Así no puedo, pensando que te irás, si no solo recuerdo de mi vida que será Amor Quiero probar, quiero probar, quiero probar tus besos Aunque me muera, pero quiero probar Quiero probar Quiero probar